Lo he decidido un poquito tarde, pero tiene arte para reventar. Ahí en él van ustedes a ver toda esa tradición de copla que hay en Málaga, empezando por el gran Miguel de Molina, pasando por don Antonio de Molina, y también, por favor, siempre recordado, siempre querido con esa planta de coprero que tenía, de don Miguel de los Reyes. Pues todo eso lo vamos a ver ahora. Bueno, pues viene en el puesto número 6, su nombre es Juan Hurtado, viene de Málaga, y su primer tema, un tema precioso, de León y Solano, muy bonito, que se titula Compañero. Y lo vamos a escuchar en la versión masculina de Juan Hurtado. ¡Un fuerte aplauso! Compañera, compañera y el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, ¿con qué pañuelo lo seco? Yo no merezco este luto, ni tampoco este desprecio, ni este sin vivir de verdad, ni esta luna de silencio, compañera del vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, ¿con qué pañuelo lo seco? Hay mis ojos sin lo tuyo, hay mis ojos siempre abiertos, que voy a hacer con mis ojos, si de llorar ya están ciegos, si de llorar ya están ciegos, compañera, compañera, compañera del vinagre de mi llanto, del vinagre de mi llanto, ¿con qué pañuelo lo seco? Hay mis labios sin lo tuyo, hay mis labios siempre secos, solo sé en la madrugada y a la esfera de tu beso, ¿qué voy a hacer con mis labios? Si de esperar ya están muertos, si de esperarse ya están muertos, si de esperarse ya están muertos, compañera, compañera, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, ¿con qué pañuelo lo seco? Gracias. ¡Enhorabuena Juan! ¡Gracias!